El gobierno llegó con una campaña sustentada por recursos narcotráficos. No, perdón, al Congreso Nacional se le negó la entrada. La legisladora, Ninín, Rudy María Méndez, mira cómo está cortada. Mira cómo cortaron, que también se dejaron a querer. A la legisladora de unir, que estaba ahí, me ha agredido personalmente. Quien ha sido agredido en el día de hoy ha sido la democracia. Quien ha sido agredido en el día de hoy ha sido el Congreso Nacional. Sin el PLD, en los consejos municipales y en el Congreso Nacional, sencillamente no hay democracia y no hay gobernabilidad.